La PEP es profilaxis post-exposición y la PEP es profilaxis pre-exposición. ¿Qué hacemos los médicos cuando vemos una persona que hace pocas horas, un día o dos días, como mucho tres días, que ha tenido una exposición de riesgo a poderse infectar por el virus del SIDA? ¿Qué hacemos? Iniciamos un tratamiento antirretroviral que se llama la PEP, profilaxis post-exposición, para minimizar el riesgo de poder infectarse. Debe de hacerse las primeras horas. No hay una fecha límite, se considera 72 horas, tres días, una fecha a partir de la cual ya no tiene sentido la PEP. En las personas que tienen conductas o que tienen exposiciones de riesgo, lo que hay que hacer es la profilaxis pre-exposición. Antes de que te infectes, se da un tratamiento antirretroviral por un médico especialista en tratar con antirretrovirales, no puede hacerse de otra manera. Además, hay que hacer otros controles, porque igual que se pueden infectar por el virus del SIDA, se pueden infectar por el virus de la hepatitis, por la sífilis, por la gonorrea, por la clamidia, por el infogranuloma venereo, etc. Por el herpes, pensar que el virus del SIDA no es ni más ni menos que una enfermedad de transmisión sexual. Si hacemos profilaxis de una, no quiere decir que hagamos profilaxis de las otras.